Por eso marcharé con mis baluartes que están en pie Marchar siempre con el rostro alzado a las colinas Desde donde los cañones hacen temblar A veces lo que queda vivo de la ciudad Desde donde los cañones hacen temblar 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 Luego arrancamos sunanza el güiembre Dijo en el pés mar ¡Gracias! 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 Más allá del puente hecho astillas, más allá del camino que conduce a sus moradas, las aves mueren en el aire buscando en vano la punta de sus alas y se hacen la ilusión. Cuando caen con violencia a tierra, que la sombra suya es otro compañero, que la sombra suya que encuentran es otro pájaro que los aguarda. ¡Ay, la ilusión! Él no le dice nada, sí, que alumbrando antorchas, para que los barcos nuestros no se quiebren en las rocas, para que los mensajeros sepan cómo encontrar como el peregrino de antes. ¡Gracias! 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 Y mientras defienda está el último ladrillo, ella defenderá junto a él el castillo. Y mientras defienda, ella defenderá junto a él el castillo.